Música Yo soy una de las participantes del movimiento Nuestras Américas del Frente Patria Grande y referente del barrio Pirallí, un barrio popular Los reclamos puntuales que se hacen es con los lotes con servicios que se prometieron hace más de 5 años y que todavía no se cumple cuando hay muchos de estos lotes de 300 a 272 que ya están listos para ser entregados y no están siendo entregados Entonces, este es uno de los reclamos puntuales y el otro es el desalojo que se está realizando en los barrios populares el cual es ilegal porque tenemos la ley 27.453 que nos ampara Entonces, mediante esto, los barrios populares están amparados para poder estar en estos lugares mientras que el Estado les va a dar una cobertura El tema es el siguiente, también el Estado provincial tiene que cumplir con la garantización de los servicios básicos como agua, cloaca y electricidad como corresponde Dentro de los barrios populares tenemos intención de pagar nuestros servicios y estar regulados como corresponde, pero el Estado provincial viene teniendo las trabas al igual que las entidades que proveen estos servicios Entonces, es una cuestión urgente, una deuda vacacional que estamos teniendo la provincia y el Estado provincial con nosotros y necesitamos que esto se resuelva Es inminente la cantidad de gente que está viviendo en hacinamiento y que necesita una solución hoy, no se puede decir, pero... Dentro de los lotes con servicios también se piden tierras para generar las viviendas sociales También en base a esto, la idea es que dentro de cada uno de los movimientos sociales hay cooperativas Tenemos cooperativas de construcción, tenemos los compañeros que son ladrilleros y las compañeras que están también, por ejemplo, dentro de lo que es construcción Entonces, la idea es dar trabajo a la misma gente de las organizaciones para poder realizar las viviendas para las mismas personas de las organizaciones sociales y en realidad, de todo el planteo que queda fuera de las viviendas que, por ejemplo, para acceder a Invico, hoy te piden un sueldo con un piso altísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!